Bueno gallos, aquí les traigo otra información más, tenemos una Chevy Express, vamos a ver que año es, Chevy Express 2006 de 6 cilindros con el 4.3, esta ocasión vamos a estar revisando porque el cliente nos dice que tarda en prender y a veces ya no quiere prender, entonces como lo pueden ver vamos a darle una checada Ahorita les voy a decir que es lo que está pasando, yo ya vine a ver por aquí que está pasando pero vean, el cliente le acaba de poner la batería, chequense nomás que año es, 2-2024, le acaba de poner esa batería nueva y lo que estoy mirando que ahí también acaba de poner alternador nuevo, o sea que también alternador nuevo ya lo puso el alternador y la troca sigue en lo mismo Así que está como que se baja demasiado, entonces vean, yo vine y ya le metí el escáner y me soltó un sensor de oxígeno pero no tiene nada que ver ahora, vean, puse mi testeador, ok, un testeador Power Pro que me puede tomar lectura cuánto tiene de carga la batería Ok, mira nada más la carga que tiene, tiene un 10% que debe de estar entre un 13, un 12 el mínimo, ok, y vean aquí abajo que tiene el mínimo hasta 5, oye Entonces prácticamente esta tiene un voltaje de 10, así que eso no es muy bueno y vean, con el switch abierto, a donde está el nivel de batería, está que está muerta, ok, entonces a la hora que tú le das llave, vamos a ver Hoy, hoy, agarró ahí, pero mira, apenas va subiendo, bien despacito, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, despacitito, ahí va para arriba, no llega ni a 10, no llegó ni a 10, ahí va, 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 13, 13, ya llegó 13, casi a 14, ahí está, ya se nivelo Vamos a ver aquí, aquí tomó llegar a 10, 11, ahí va para atrás, era en chinga, tal vez tenga un corto, o no sé, pero Vamos a darle llave, ir a baja hasta 5, a 9 y a 6 bajó, prácticamente no sirve, ok, esto, aquí me está indicando el voltaje que tiene su batería, ok Aquí la vamos a apagar Yo aquí ya estoy revisando Este, el voltaje de Su batería Que está muy bajo, ahora tú vas a decir Pero si tiene batería nueva ¿Qué está pasando? Eso no es, es otra cosa Ok, pues aquí el testeador, no creo que nos esté mintiendo, ok Testeador es para eso, para que nos diga que voltaje tiene la batería, ok Ahora Que la batería sirva, eso es otra cosa Pero, como esta batería es igual a la que yo cargo en la troca mía Voy a quitar esta batería y estaré poniendo la mía aquí para que vean el voltaje Ok, vamos a desengañarnos, si eso es o no es, ok Realmente esta batería ya bailó con la más fea O su alternador salió defectuoso, ok Así que en este caso vamos a Quitar esto Uy, se cayó Aquí veo que viene un positivo para acá ¿Por qué viene este para acá? O es, o es el de su caja O sí, es el de la caja Muy bien Aquí vamos a quitar este, este es un 8 Esta era una palomita la que tenía ahí Así que vamos a quitar este Y a veces, estas tienen un tornillo abajo O sí, aquí está, no Es un 13 Ese lo vamos a quitar de un pistolazo, ok Así que Vamos a estar quitando la mía y se la vamos a estar poniendo ahí, ok Bueno, ¿saben qué? Déjenme asesor, porque yo tengo una de postes Poste con tornillo, creo Vamos a ver Eso fue lo que yo le puse a esta Poste con tornillo Bueno, más bien mi carnal Así que ¿Dónde estás? Aquí está Aquí la tenemos A ver ¿Es esta era el tornillo? Sí Entonces sí, 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 puede que se le quede Entonces va a estar Como así, como está ahorita Positivo Y negativo para allá Sí, sí, está bien Entonces sí le va a quedar, ok Vamos este A quitar la del 8 Vamos a quitar Vean, miren Me compré otras hileras extras Para poder acomodar toditito acá Bien machinera Ya que tenemos Venden esta Esta roja la venden en el Hardboard Frey Para que tú como desvinchido esto Aquí agarré otra ira Esta es como esta Que se puede pegar Mira, chécatela Si ves Se pega machin Papurusoke de media Mira nada más Está perrón, ok Ahí está Así que esta la compré extra Para ver Cuántos me iban a quedar Y cuántos no Y compré también una roja extra Aquí irá Para acomodar todo Mira, bien acomodadito De estrella De torque Aquí hasta aquí llegan Tengo en 3 ochos Estos son de Anotes de un cuarto De 3 ochos Si acaso necesito más fuerza Lo tengo también en chiquitito De 3 De un cuarto Y también en corto De 3 ochos Como pueden ver También venden Estas hileras Mira Estas de Como este que yo tengo Mira, este pequeñito Pero Esta, mira Aquí la tengo Mira, una chiquitita De un cuarto Todo es un cuarto De un cuarto, ok De este estilo Mira, ok De un cuartito También lo tienen ahí Esta hileras Mira, está bien chida Porque Tiene todos, ok Así que Puedes comprarte los oques Desde el 8 Hasta Hasta el 19 En largos De 3 ochos Con eso haces Y deshaces Y luego también lo tengo Del 8 Hasta el 19 Cortos También de 3 ochos Y también lo tengo Desde el 10 Hasta el Hasta el 24 De Media Y también lo tengo Aquí en grande Desde 2 Del 12 Creo Del 13 Creo que este es 13 Hasta el 24 En media Pero en largo Y aquí ya siguen Por los grandotes Mira Si quieres Como este estilo De cajera Te aconsejo Que agarres Esta cajera Está bien machín Esta cajita Pero puedes guardar Estas especialmente Para equiparla Bien machín Bueno Nos vamos a llevar esto Deja estar De chismoso Esto La matraquita Aquí tengo Las matraquitas Y las chécate Tengo unas gorditas De doble Esta era Voy a utilizar esta Ya que es un 8 Y También Una extensión De 6 Vamos a ver Una extensión De 6 ¿Dónde están? Aquí están Mira Voy a llevar Esta Esta es más grandecita Que la de 6 Esta me voy a llevar El 13 Mira 8 es el de media Pero también le queda bien Ok Este de media Para aplujar el tornillo Del centro Ahí estás Me llevo este Bueno Puedo usar la pistola ¿Verdad? Mira ¿Qué tal? Un pistolazo Y salió Ok Pero déjenme Pongo los guantes Porque si no Vamos a valer Cacahuate Ahora sí Vámonos Dijeran por ahí Suéltamela Compadre Suéltamela Compadre Muy bien Vamos a Soltar Lo que es Primero Aquí veo una Torquita No sé de qué Haga sido El laquito Por ahí El cliente Aquel es el negativo Pues no Nos preocupamos Que haga corto Así que Vamos a quitárselo Muy bien Aquí la llevamos Estoy Que es la batería Ok Ahí estás Este también Ahora vamos a meter Este para abajo Aquí Por aquí Estaba en el centro Ahí está Ya lo encontré Sin verlo Nada más La experiencia Ahí estás Peinado para atrás Quitamos Quitamos el torno Este que está aquí Lo vamos a poner Tal como Lo quitamos Aquí No sé si quitaré Este O pues ahora Sí se puede quitar Lo echamos para allá O lo echamos para acá A ver Pues de un pistolazo A ver Pues por qué Voy a andar Yo supongo aquí Si siento que yo Lo puedo quitar De un pistolazo Mira Bueno Ahora nos vamos a Arrancar esta batería De aquí Vamos a quitarla Cuántame tantito Ok Ahí está Muy bien La vamos a poner ahí Y Nos vamos a traer La que tengo yo allá Ok También vamos a desconectarla Pero como aquel Está bien pegaditos Así que vamos a utilizar Llave allá La mía Creo que la mía Tiene Unos que están Más pegados Tal vez me lleve este Porque también tenga El de abajo Que la está presionando Así que Ahora necesito Un 8 Este viene en su caja Aquí pongo mi testeador Este es un poco más caro Ya se le borró La numeración Creo que aquí está atrás Ahí está Ahí está el número De partire Por si Quieren agarrarlo Pero ya miraron Como es el que yo tengo Ok Ahí será Arre con la que barre Con la que barre Entonces ¿Qué? Sacamos la llave Una llave 8 8 Esta Esta es una 8 Llegamos este Por si las moscas Tiene el tornillo Y vamos a ver Si sigue haciendo lo mismo O prende más rápido Con esta Ok Vamos a ver Si tiene esa cosa Creo que no No la tiene esta Nomás que tiene Estos bien pegaditos Si ves Ni este entra Tendría que sacarlo Así era Con este Así que Me va a costar Sacar estos tornillos De aquí Tendría que hacerla De lado La voy a cargar De ladito Hacia acá Ok Así que Aguantenme tantito Oh no Si tiene tornillo Oh allá está abajo Irán Allá lo tiene puesto Así que Me va a costar Bueno Pues que llave traje Oh esta es una 6 ¿Por qué una 6? Bueno Oh pues es que están Cuatro peadas La 8 Etcétera Esto debe estar aquí Puede ser Muy bien Ahí está Ahora sí Entonces que aguante Ese tantito Pues estos Gallos Aquí ya pasé A ponerle la batería A la mira Ya la tornilla Aquí era machín Ya quedó bien apretadito Ahí tacos Ya pasé a poner El otro Este y este Así que ahora Vamos a poner El testeador aquí ¿Dónde estás? Aquí está Se fue para abajo Vamos a ver La medida ¿Cuánto tiene ahora esta? Vamos a ver Al menos que tenga Por ahí un corto Algo así Por el estilo No sé Puede que Este pasando eso Que tenga un corto Ahí está una Vamos a poner el otro Ahí está A ver Vamos a checar aquí 12 Irá Chequense nomás Irán Ok Irá cuánto me dio este De 12.57 A 12.61 Irán El de abajo Ok Y miraron ahorita Que en el mínimo Me estaba dando 5 Y 15 en el otro Estaba mal Irán Esta nomás Puesta ir Y me está dando 12.59 12.58 Irá Ok Chequense nada más Ok Ahora nos vamos a ir Con este para adentro Para cuando Le estemos dando Veamos hasta donde baja Ok Aquí viene Así que para mí Pues era nomás Su pura pila Así que no te confíes Que tienes batería nueva Ok Etcétera Etcétera Ok Así que en este caso Aquí venemos Ahí está 58 A ver Vamos a abrir el switch Vamos a ver Hasta donde llega Su temperatura La de ahí Más que se le anda Atorando su switch Ahí está Ahí está abierto Su switch Irán Abierto el switch Hasta donde llegó A 13 Irán Y prendida Apenas iba subiendo Muy a huevo Ok Prendida Vieron Que hace rato Apenas iba subiendo Muy a fuerzas No 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 Iren Y ahorita Nomás abriéndolo Iren Al llavazo Que tal Iren Y subió rápido Cayó Y volvió a subir Ahí está Vamos a ver aquí Cuanto tenemos 12.70 12.60 La vamos a dejar ahí En esta tenemos Ya encendida Al mínimo 10 Y máximo 13 Ok 37 Si está bien Si como estás mirando Ustedes En la otra Teníamos 10.5 El mínimo Y creo 15 En este Pero está mal Ok Así que la otra Estaba mal Irán Ahí está Para mí Que es su pura batería Al menos que O le está pidiendo Su cambio de aceite A ver Su presión Esta no marca Temperatura Y la presión Dice que está Todo lo que da Iren La aguja A su mecha Regularmente Están a 40 Al menos que Su gauge No sirva Iren Nomás Está pero al tope Como que Como que si Fuera el de la gasolina Ok Así que en este caso Está 14 Llegó a 14 Así que Aquí también Está en 14 Prácticamente Ahí está Airen Ay 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 Para mí Nomás era su pura Batería La que no sirve Así que La apagamos La vamos a dejar Con el switch Abierto un ratito Para ver si Se va descargando O sea Se va bajando Al menos que tenga Un corto Que al otro día Ya se esté muriendo Entonces la vamos a dejar En 13 10 El mínimo 13 8 13 7 13 6 13 5 13 4 Y el este El mínimo Este llegó a 14 Y está a 15 Ok Así que en este caso Llegó a 12 12 97 Ahí la vamos a dejar Un ratillo Ok Vamos a dejarla Vamos por el otro teléfono Y Vamos a verificar Si hay corto O no hay corto Probablemente sea un corto El que la esté matando Ok Porque puede que sea eso Que la esté matando Un corto Este me lo voy a llevar Para allá Porque la tengo que poner Aquí otra vez En la mía A ver cual agarró Ahí de baterías A baterías Depende del amperaje Agarró una de 700 amperes Por nombre Bla 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 Si es esta Si es grande También esta No es tan chica Hay unas más Más mejores Le voy a recomendar Que ponga una más grande Todavía que esta Porque su troca es grande Y el motor está muy Muy débil Así que La puede andar forzando Y luego como es pintor Y mirar todo el cubeterio Que tiene ahí Eso que si la puede forzar Así que en este caso Dejen Reviso el otro teléfono Para ver que horas son Y nos vamos a esperar 15 minutos Para ver que tanto baja Ok Así que son las Las 2.40 2.40 A las 2.50 Ok 2.50 A las 3 exacto Vamos a estarla revisando Ok Arre con la que barre Bueno gallos Pienso que ya pasó Un buen rato Vamos a checar la hora Vamos a ver Que horas son Las 3.40 Y chequense nomás Las 3.40 Así que vamos a ir A checarla Vamos a ver si ya Está lista La dejamos con el switch abierto Vamos a ver si Si se bajó la El voltaje 12.41 Está perfectamente Bien 10.5 Y 14 Está perfectamente Bien Ok No se ha bajado Ok Se quedó Ya aquí Con el switch abierto La luz está encendida Así que le vamos a dar Llevazo Ahí está Le hizo clic Ok A ver si no se le anda yendo Su marcha A veces cuando no quiere prender Y le das Dar y dar Y dar Y dar Puedes dañar tu marcha Ok El starter Así que en este caso Ahí está Para mí Nomás es la pura La pura batería Ok Para mí eso es lo único Pura batería Ok Chequense Lo vamos a dar Llave Ahí está Era Al llavazo Pues ahí quedó Camaradas Así que Eso es lo único Que le voy a recomendar Al cliente Que cambie su batería A lo mejor Pues le salió Pues defectuosa Verdad Pero son mejores Las de O'Reilly Ok Así que esas Tienen un poco Mejor de voltajes He mirado Que pues en otras Han batallado Bastante Pero Y aunque nuevecitas Pero Menos del O'Reilly Así que Esa Esa es marca De O'Reilly La Superstar Así que en este caso Pues eso va a ser todo Ya se la saben Camaradas Voy a hablar con el cliente Para ver Que es lo que quiere hacer Si Cambiarla de una vez O Él ya decidirá De ir a traer Una más piratona Una mucho mejor Hay de voltajes A voltajes Ok Arre con la que va Arre